Sueña con un mañana Un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible Si tú estás decidido Sueña que no existen fronteras De amor sin barreras No mires atrás Vive con la emoción de volver A sentir, a vivir la paz Siembra en tu camino Un nuevo destino Donde las almas se unan en luz La bondad El amor Renacerán Y el día que encontremos Ese sueño Cambiarás No habrá nadie Que destruya De tu alma La verdad Sueña Sueña Que no existen fronteras Que no existen Sin barreras Sin barreras No mires atrás No mires atrás Ten fe Que no existen Es muy imposible Es muy imposible Si tú Estás Desintido Sueña Con un mundo Con un mundo Con un mundo De todos De todos Los días De todos Los días Que sobrechará Que sobrechará Donde las almas se unan en luz La bondad y el amor nacerán Donde las almas se unan Donde las almas se unan Donde las almas se unan Sonia Sonia